Bienvenido, esta es el Bajo Sexto Blog Clavado en este río, como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo aquí, son pura tristosa, son mi dolor Te viste, no soporté, desde que no te dias, y sé que me adorabas Por si acaso, querés regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar Me siento como el cobarde, que hasta me pongo a llorar Saludos amigos